Un juez federal otorgó un amparo a dos de los jugadores del equipo de fútbol y los avispones de Chilpancingo que resultaron afectados en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a dejar sin efecto una resolución del 11 de octubre de 2016 sobre la indemnización económica al considerarla incompleta. Ahora deberán hacer un nuevo cálculo para saber cuánto dinero dejaron de percibir los jugadores luego del ataque. También deberán determinar cuáles serán las medidas de rehabilitación y si corresponde emitir un mensaje de disculpa pública por estos hechos.